Apenas un reflejo Que el tiempo que gira Más allá de mi cuerpo El suelo no alcanza Desde ese momento Vuelo como el viento Busco, pero siento Quiero nada que nos pueda detener Decidimos a lo nuevo para ser Vuelo como el viento Busco, pero siento Vamos a correr la ley de la verdad Y el destino Y se hace la realidad Vuelo como el viento Busco, pero siento Vuelo como el viento Vuelo como el viento Busco, pero siento Rodar y rodar Romper el aviento Buscar y buscar Ser uno, ser distinto Oh, no, 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 no No, no, el el morimiento No, 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 no No, no, no por el viento Vuelo como el viento La artista que brilla ¡Suscríbete al canal!